Hola chicos y hoy yo tengo un amigo viniendo a lo mirar aquí y va a decirnos que te va a gustar así y estamos haciendo como cupcakes de pan de banana y en un tiempo nos vamos a sacarnos y me pienso que mi amigo nos va a gustar. Y vamos a check on the funny thing, bye bye. y nos vemos a big like. Sí, y John y Michael y theme los videos para hacer nada más de rostrilenos Haz mortes ¿Y tú quieres ir te aas? ¡Sí, tú quieres! Ok